... Aquí tengo que tener la pala, la posición de preparado es con la pala delante del cuerpo y arriba... ...y lo que tengo que hacer es, cuando me viene la bola, con la cara de la pala bien alta, ir a por ella... ...si es de derecha paso el pie izquierdo y si me viene de revés paso el pie derecho, ¿vale? ...la preparación es muy corta atrás y acompaño bien la bola hacia delante para buscar profundidad... ...vale, me viene la bola y yo siempre voy a por ella, estoy moviendo mucho los pies con la pala arriba... ...y ahí, me pongo bien de lado y voy a buscar la bola... ...ahí, siempre veis que cuando pego siempre estoy otra vez con la pala arriba... ...esperando a que me venga la bola, si estoy con la pala aquí abajo al final no me da tiempo... ...ahí, me viene una bola rápida la bloqueo, me viene una bola más rápida la bloqueo... ...si me viene más lenta voy a por ella, si me viene una baja la levanto... ...venga, siempre busco en las voleas profundidad, que la bola me vaya de la línea para atrás... ...¿vale? para complicar al contrario y dejarle que la bola pase a la pared... ...para que se acercan, ya no me queda por ella... ...y no me da congestiono... ...y no me da miedo...